Hola que tal gente, estamos con un nuevo gameplay de Guild of War 2, como veis estamos aquí con mi personaje y vamos a explicar un poquillo, veis el mapa, estos son puntos de ruta que lo tenemos que ir desbloqueando estos son vistas, con esto ves un poco el mapa, estos son puntos de ruta, estos son vistas que tienes que descubrir estos son puntos de interés y estos son las jueces, vamos a hacer algunas jueces y eso, y primero voy a hacer el punto de interés de aquí mi mascota, que bonita es, que como veis lo podemos ir andando así y ya lo he descubierto, hoy me da experiencia seguimos por aquí y vamos a ir a hacer las jueces, los corazones, he descubierto los campos de Shemore, ahí tenemos otro, como se llama, otro punto de ruta una vez que los desbloqueamos podemos teleportarnos al sitio, solo pagando una pequeña cantidad de money aquí mira, aquí vamos a hacer una de las jueces, ayuda a la granja de día regando el maíz, todas esas cositas que tenemos, eh vamos, le damos y ahora sale de aquí una carnitoli de esta ala, uno menos ala, ¿qué hacemos? pues vamos a coger un cubo de agua joder 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 pues nada, los cubos de agua le van a dar a los cubos de cubos ¿y que no los quieres ya? me voy a caer esto, tío vamos a caer esto y a tomar por culo, tira el cubo ¿eh? aquí está que no le da por vamos a sacar otro como veis se va llenando la barra, está ahí el tío, eh aquí también otro de los bandidos estos aquí hay otro Shaban, estoy haciéndolo con él otro mío, el de esta ahora vamos por esto joder a ver qué me han dado 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 qué no es el nivel 3 tú tío yo me maté y no me he tenido en cuenta no estaba cogiendo las cosas que soltaban los bichos muy bien por mí ahí vienen más ay ay dios mío ahí vienen más ala ala bala 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 ya la hice como veis ha subido la experiencia me dejan un correo en cuanto vuelva está en forma me le dais aquí y ya está y lo leí habláis con la tía tiene algo interesante para mí pues gracias podéis comprar aquí vale diferentes 64 para comprar nada bueno esta ya está hecha bueno aquí hay una un evento ahora que son conectantes que lo voy a hacer también ya que estoy aquí los eventos te lo marcan con el circulito ese el evento te lo marcan con el circulito ese ahora voy a poner las cositas lo veis lo veis lo veis y te dan veis también te dan cositas experiencias y sillas para hacer los eventitos siempre es bueno hacer los eventos que te encuentres bueno no lo repito veinte veces pero si que bueno por lo menos vamos a hacer ayuda a los pescadores travis comprueba las trampas a ver si hay criaturas hostiles osea las trampas estaban aquí mirad ahí hay un draco de río aquí hay otro aquí hay otro las pes del principio como lo imagináis son facilillas a ver vamos a hacer esto todo lo que tengo karma noventa aquí no hay en este juego una cosa que tiene guapa es que puede meterse debajo de agua y pelear combates acuáticos ya lo veremos más adelante ya lo veremos más adelante coño que no lo había hecho mira que no veas este draco mira que no veas este draco esta trampa esta trampa esta trampa esta trampa este si tiene ya me equiparé no hay nada ni equipándome es que esto es facilillo vamos Dime no tengo no tengo ya no hay nada lo veo ahí voy a ir con cada el botón de la la el 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 Una skin. Los dracos de río. Creo que me he salido de la zona. Sí, me había salido de la zona. No me estaban contando. Bueno, vamos a hacer la... Aquí ya sí me cuenta, pero vamos a hacer la vista. Venga, vámelo ya. Ahí está. Más experiencia, más experiencia. Ahí hay dos cositas que las voy a hacer después. Primero voy a hacer este y el otro corazón que está en el otro lado. También tiene una habilidad de defensa rotatoria. Voy a ver las trampas. Mira, es como que ahí no pasan los... Si hay algún obstáculo, no lo he traspasado. Y otra vez sin querer. Ya lo has hecho. Vamos a otra de aquí. Cuántito esté en la zona va a hacer pinky. Ayuda al capata aparta los restos de los desprendimientos. Tapa la fuga, encuentra eliminado los elementales y todas esas cosas. A ver. Un elemento aquí. Un elemento al menos. Uy, las alpías. Esto es una dinámica. Que acaba de salir. Y aparte de las autos que he estado haciendo, ya tenemos. Otra más. Veis, eso es lo que he aprendido. Si se me acercan, pues le hago eso y... ¡Fulminatus! Como veis, por ahora no hay mucho problema con... Es que iba cuando se acerque. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí hay más arpía. ¡Arpía, gron, arpía! Ahí está poniendo recompensa. ¿Otra alpía? ¡Uy, uy, uy! Acércate, toma, 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 toma. Eh, está molado, ¿eh, alpita? Vale, con las alpías. Aquí está gente haciendo. También. Toma, toma, toma Aquí va a salir en el ventana, claro que da agua En este si hay alguien cerca no hace falta ni que esté en grupo, que te cuente igual Me ha dado Esa Venga, ahora he intentado huir las alpías Pero tú no te vas a ir No, no Ahí Ahí te dan Según lo que hagan, pues te dan de oro, de bronce y todo eso Vamos a seguir por aquí No me da cuenta si eso es lo de aquí A ver A ver Si la es Pues ahora vamos a ir por la vista, que la vista era por aquí creo arriba Lo de la vista tiene su elemento, mira veis, ahí ese mapita es lo que tengo Tiene su elemento de plataformeo Un poquillo No sé, no me acuerdo Uy Esto es Salta aquí Por aquí Salta aquí Aunque parezca fácil, hay algunas vistas que tienen Mandanga de coger Y se desbloque la vista Tipos hacen crí con las atalayas Pero en el Guild Wars 2 No sé si en la presentación dije Guild Wars 2 Porque estoy con la manía de decir Guild Wars 2 Pero es Guild Wars 2 el juego ¿Veis? Se ve una bella vista A ver Donde estamos Y otra vez más punto de experiencia Que lo está Y ahora vamos a ver Pío que me he equivocado A ver He hecho esta, esta Pues quiero ir aquí Para descubrir esto, esto Y vamos a hacer este, este, este Este de aquí, este Y... Este si podemos Y dejaré el gameplay ahí Unas cuantas misioncillas ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Algo es algo Como veis Si cae de mucha altura Pues te quitan vida Mira ahí, ya estamos debajo del agua Debajo del mar Y vamos, 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 vamos Aquí creo que son las avispas Lo que hay Lo que hay No, no me acuerdo muy bien Hace muchísimo Que no juego Al juego Ayuda Ahuyenta Los murciélagos Y las arañas Vale, murciélagos y arañas Esto era en los árboles En los árboles de aquí Mira un huevo Aquí Y ahí sale Señora araña Una menor También No sé qué Otra No vas a ninguna Una cría Ayuda Al jornalero Y a la marzana Dios, me han venido 20.000 Toma, 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 toma Para, 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 para Una manzana Dos manzanas Tres manzanas No sé dónde voy a llevarlo Manzana madura Ay Dios ¿Cuál es la manzana? Manzana Manzana Y manzana Aquí va a salir otra araña Se tiene que coger la manzana Y entregarla en un tiempo ¿Vale? Como veis Rebota El ataque rebota Y haciendo también West diaria A la vez De todo Manzana Vamos a llevar la manzana ya Hostia A este hay que llevar la manzana Vale Hay que coger algunas más Manzana madura No ha soltado Si, ha soltado araña en mi tubo No ha soltado araña en mi tubo Si, ha soltado araña en mi tubo Si, ha soltado araña en mi tubo Una Dos Vale Uy, me ha doy bien Como que hay una manzana Manzana Y una manzana Vamos A ver si hay manzana 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 Y vamos Bueno Ahora que ve Bueno Ahora que ve Bueno Vamos saludar Mas Mierda No estas en grupo Vale Estoy hablando por grupo Vale Vale, la manzana ya no la quiero para nada Y la otra de eso también No me he buscado Si Entonces seguimos hacia allí Vamos a ver Mierda mierda ¿Cuál era? La No se Ya mírate Vamos a ir hacia adelante Total Aquí creo que eran los bandidos Lo que había que matar Y llevar a los pollos Era otra O yo que se Quiero atacarme Aún ya Hemos logrado ¿Qué hay que hacer? No se Ahora a ver si sale aquí Ya Buscamos Has perdido los arbustos Vale Vamos a ir pegada con esto Como ven Pum Están los arbustos tío Estos son Míralos Pero antes Vamos a matar a este Me parece que vino Sí, sí Aquí va Vamos a buscar aquí Otro bandido Vuelen las pobladoras Joder Un conejo ¿Dónde hay más arbustos? Aquí hay otro Un conejo Puede salir un bandido O salió Pero están saliendo siempre Un bandido Vamos Otro busto Nada, que no salen los moas Ahora se va directamente para allá Hay otro arbusto Los arbustos tío Vea, ha salido un moa Ahora se va directamente para allá Y así me meto para adentro Me parece que Pierdo Pues no Pues este lo voy a matar Uff Me ha quitado bastante Este no me ha contado Uff Me ha quitado bastante Eh, ya está atacando A ver si se Recargan Los arbustos Aquí No hay, no es Necesito eso O carterista El bandido Que está ahí aquí Hay No, no Hay cuando activeis avas aviseis joder no hay ninguno panchero mepi me va este ahí va me va a abrir esa bala Aquí viene todo Me pone aquí Los NPC también tienen barra de vida y eso y lo podemos resucitar Toma 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 Quiero tenerlo con mi patrero El evento ha hecho Y me queda poco ya para Cogiéndolo todo A ver tío Los arbustos que coño pasa Que no se me la recarga nunca No me diga que este le estaba dando Ay, ay, ya, ya están recargados Pues ella también Y que más dije La de allí No sé si me está hablando a mí Pero vamos Si me hablo a mí he pasado de él un poquito Porque la verdad Que no me he enterado hasta ahora El inventario ¿Cómo era tío? La ve Había una que era para Esto es para invitar grupos O sea que no Bueno, aquí abajo estaban, ¿no? Aquí Correo, compañía, clan Héroes Aquí A ver Es que tengo aquí Sacos de cuero Como me voy a poner Que gano cuatro Estos se abren Dándole doble clic Le dan un montón de basurilla Veintitrés No es mi clase de armadura Un poco No he cogido nada Para mí O sea que Toda la tontería Para mí Sigamos Está lleno de serpientes De estas A las crías Me está cayendo a cubitas Ay, Dios mío Ahí hay una vista A ver si la puedo coger No me acuerdo Hay que subir por arriba Creo Hostia Me creía que Está lleno estos Exploradores Bandidos Coño Pesadilla Tío Un obrero De los píos De los píos Aquí adentro Está la Ya la he cogido Y ahora vamos a intentar Coger La vista Y lo dejaremos Si consigo La vista Es genial Ahí, mira Está ahí Fácil Aquí tenemos Aquí tenemos Las diarias Ves Unos 80% De eventos diarios Pero bueno Te pones a hacer Las diarias Y te dan más Cocillas Y aquí está La vista Desde El molino Este Y nada Nos subió un poquillo El personaje Y seguiremos En otro gameplay Subiendo Y haciendo Algunas que otras Quests Más o menos Para que veáis Cómo va el jueguecillo Mira mi mascota La Sun Quest Para subir de nivel Más o menos Una obligatoria Esto hace un punto De habilidad Que también Los tenéis que coger Y os da un puntillo De habilidad Que lo podéis poner Donde os dé la gana Aquí hay otro Que está oculto Se ve Un poco borroso Esta zona Que la tengo que descubrir Otra vista Que hay por aquí Más puntos De habilidad Porque ya poco Vais haciendo El mapa Que es bastante 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 Grande Como veis No es pequeño El mundo Es bastante grande Vámonos Donde estaba Ahí Más o menos Y aquí lo leo Ya sabéis Chicos Si os ha gustado Dejad vuestro Like Comentarios Compartid Dar favoritos Y si no estáis Suscritos Suscribiros Para ver esto Y mucho más Válido de vídeo Hasta otra Adiós